La novela del triángulo amoroso de Peña Nieto, Tania Ruiz y Angélica Rivera concluye con una gala de memes luego. Del dolido anuncio del divorcio de la ex primera dama, como era de esperarse, los internautas no dudaron en curar las mejores imágenes para resaltar el clímax de esta historia de desamor que se veía venir luego de que sorprendieran al mandatario con la rubia modelo en España. Los memes iban desde la chica de estapa e infieles de Badabun hasta los de sorpresa con la imagen de Precious, OMG y Angélica, captan a Peña Nieto con una modelo en Madrid celebridades. Reaparece Luis Miguel en fiesta del hijo de Peña Nieto virales Paulina Peña dedica emotivas palabras de despedida a EPN. Reaparece Luis Miguel en fiesta del hijo de Peña Nieto.